Han sido intensas y extensas las conversaciones para definir las bases del proceso constituyente. Las fuerzas políticas han debatido durante todo el día y hace pocos minutos concluyó la reunión. Estamos con Ignacia Jiménez en el ex congreso y nos cuenta detalles de esta jornada. Ignacia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, extensa reunión. Después de casi ocho horas podríamos decir que está políticamente destrabada las bases del proceso constituyente. Lo que sí falta ahora afinar, detalles de redacción, trabajos que van a hacer incluso durante este fin de semana largo. Para la próxima semana llegar ya con todos los puntos bien escritos, bien redactados para lo que va a ser la reunión transversal de todos los partidos políticos. Hay diferencias todavía de redacción, por ejemplo, en cómo se deja escrito un Estado social y democrático de derechos. Todos los puntos que se tendrán que afinar durante los próximos días. Fue una conversación de más de ocho horas acá en la sede del Congreso en Santiago, donde todos salieron optimistas. Dicen que acá ya no está en un punto muerto las conversaciones que se avanzó, que revivieron los diálogos y que ya durante los próximos días deberían comenzar ya a avanzar en la segunda etapa. Que es el mecanismo, cómo se redactaría una nueva propuesta constitucional. Los quiero invitar a que revisemos parte de las palabras de los parlamentarios que estuvieron presentes en esta conversación que se dio acá en la sede del Congreso en Santiago y también los dirigentes de los distintos partidos políticos que son parte de esta conversación. Ha habido un avance importante en la jornada de hoy y yo quiero valorar la actitud constructiva que han tenido todas las fuerzas que han participado de este diálogo bilateral. Llevamos en buen camino para un buen acuerdo para Chile, pero todavía quedan muchos temas por resolver. Se ha dado un paso importante. Las conversaciones van a continuar respecto de algunos detalles sobre las bases constitucionales y también respecto del mecanismo, el órgano y todos los detalles del itinerario constitucional. Hemos avanzado sustantivamente y creo que quedan cosas, quedan algunos nudos que desenredar, pero al menos tenemos la tranquilidad de que hoy día fue una buena jornada de trabajo. No hay un acuerdo hasta que no tengamos íntegramente tratado todos los temas, pero sí ha habido avances sustantivos durante este día. Estamos contentos, conformes con el grado de avance y sobre todo con el buen espíritu que ha habido durante toda la jornada de trabajo. Hay diferencias y hay detalles que no hemos definido, pero estamos convencidos y convencidas de que Chile merece un nuevo proceso constituyente y de que estaremos a la altura de entregarle certeza a la ciudadanía para que el próximo año pueda cumplir con el sueño de la nueva constitución. Un acuerdo al interior de esta reunión de no entregar detalles hasta que esté todo completamente afinado, hasta que se converse con las distintas bases de los partidos políticos, hasta que se presente ya de manera formal esto a la conversación transversal que se va a dar el próximo día jueves. ¿Qué viene ahora? Reuniones internas entre los distintos partidos políticos durante el fin de semana. El día martes ya deberían retomarse las conversaciones presenciales en esta mesa multilateral, donde estuvieron presentes todos los partidos políticos que son parte de esta conversación por el proceso constituyente, menos el partido de la gente que decidió mantenerse al margen, porque ellos, recordemos, han propuesto que antes de hablar del proceso, que se tiene que hacer un plebiscito de entrada para definir si la ciudadanía quiere o no una nueva constitución. Todo parte de la discusión ahora, que avanzaría ya hacia otra fase, hacia cómo se redactaría esa propuesta constitucional, pero hay que ver qué pasa de aquí al jueves, porque quedan varios días, a pesar de que hoy día, dicen, está ya políticamente destrabado a lo que son las bases de este futuro proceso constituyente. Bien, Ignacio, nos quedamos atentos, por supuesto, al avance que están teniendo, por supuesto, a propósito de estas bases constitucionales. Cualquier cosa, estamos en contacto nuevamente. Buenas noches.